Lima Marcan ha hakinakasti maicht atawa, autut hakinak hamaicht ea abxatainawa hakinaka amuit asena. Lima Municipaliyata ipitua amuit abxarakitaina hakinaka sarnaka abxanyapataki, visikletata t'ixtapxanyapataki. José García Calderón yatxatatasti argatanis garakinua. Lima Marcan utkire nakaja muspara abxarakpachawa. Hanikiwa naira nakaja ukama maicht awi nakaja utkire kantisa sinua. Hakele kasuma saraga sepxanyapatakeha ukau hitanakaja aski chatanapawa chekan kanyapawa. Autunakasa xihapa saraga pahpana ukaja aski kusaniwa taken impitakisa. Kura nagasa irakta tariwa. Pachamama ora gizarusa hariwa uzuntai abxarakitaina deteja. Amuit abxarakitainoa autunakaja hakinisinti purtxapxanyapataki, hakinisinti pokstapxanyapataki. Y de repente tambien debería llevar un cambio de... Saragapkarakiteja. Algheri nakaja pisiku alghtabxataina ukanakxatsti garcía kananjanis karakinua hichanakasti kaiutua sintpatchapurt xapxarakini. Ukazti algheri nakaja sintpatchua alghtas xapxarakpachanisa sinua. Yo creo que realmente esto si va a beneficiar... Deja sahtuwa alhashiri nakatakeja walikuzaniwa. Ma han ukatxha ma kaukha han askirakasa utxarakpachaniwa ma kaukhani ma kaukhani takkeja. Kura lape gilkabunaka lukapxesa hupanakataki. Kura lape gilkabunaksa lukapxesa hupanakataki. Markachiri nakaja amuit apxarakiwa pusitunka porciento ukakhinakampiwa hichanakaja purtxapxarakpachani ukamamaist awinaka uthipanja damero de pisarros apxanyani ukachakaru jasasinua. Entonces, este cambio...